Volviendo atrás y dando un paso alante Los niños se han vuelto gigantes y el mundo se ha vuelto pequeño Las drogas de diseño, las drogas y el diseño se han quedado con parte No sabemos vivir aquí y queremos hacerlo en Marte Descojonante, la vida en Ross, no la vida en Gris Con gara brutes, esto no es un hit, es Hitler a punto de morir en el bunker El fin de lo que te restringe, que le follen a las costumbres Al jingle bells, a la feria de abril, puto cumpleaños me recuerda el tiempo que perdí Si no fuera una excusa pa' verme con los míos, escupiría la tarta que hiciste para mí Mosqueao desde que nací, mosqueos en la t-shirt, no me lo enseño el t-shirt Bitch, escucha rich boy, a ti te enchufarán el día de mañana Pero yo las enchufo hoy, te lo debo, me llaman Corben Dallas Tengo el quinto elemento del hip-hop y son mis huevos Algunos querrían encontrar su medio, antes que un trevo Y maldecir su suerte cinco años menos Bra, 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 brañin' with the devil Bra, bra, brañin' with the devil If you really wanna see, you could open your eyes to believe as you should Your second guessing, how can you achieve, may you chase your dreams, lots of authority Holdin' to your truth, my heart plays for you Holdin' to your truth, my heart plays for you Se me, se me cae el mundo de las manos Pero no hay suelo abajo y se te, se te cae Como un huevo en la cabeza, partido en nueve piezas El núcleo calentito se te cuelan las orejas Si quieres mi lefa será en bandeja de plata, rata Te salió más barato viví en Manhattan Masticas chicle como una puta barata Subirás de caché cuando juegues con él como Zlatan Vivo pegándole patadas a una lata Que cada vez tiene más forma de middle fingers Mi nuevo trabajo va a salir en cinta Pa' que lo escuchen las embarazadas y vengan las nuevas quintas No tiene caballo pero relincha, no vive si no se pincha Rollo suicide girls, dead in the next verse Three little black birds, cantan en tu group Y yo aquí bebiendo whisky con Misty Woods La señorita y el kinky Helsinki group Buf, la industria apesta como estas cun Están persiguiendo coños como un death proof El descaro, me suda la cola del paro Y la colada que acabo de tender No acabo de entender eso de traer pavos Últimamente solo pienso en mataros Hold until you're true My heart plays for you Hold until you're true My heart plays for you And you And you And you Say, don't you know Don't you know Don't you know That today is the day That you get up and you say What you know you got to say Hey, don't you know you got to say Today is the day is the day That you get up and you say What you know you got to say You got to say You got to say Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.